Ay, ay, ay Debo resignarme a que no estés Aunque estés muy triste Ya no lloraré Hola que tal Y ya estamos aquí preparados para el evento En San José, Acateno Y estamos preparados para dar lo mejor de nosotros Besos Está meditando mi amigo Rulis Saludito con mucho calor Pero con toda la actitud como siempre De traerles el fantástico mundo jalado Para toda la gente de San José, Acateno En esta noche Esperando que nos vaya muy bien Con la gracia de Dios, primeramente Dios Esperamos que todo salga excelente Para toda la gente que nos está viendo en este videoblog Saluditos, amigo Arturo Castro Éxito Ay Ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!